Música Aquí continuamos, don Miguel Añó, alergólogo, que nos admite entrar todavía aquí en esta consulta en Emilio Pino Y nos explica aquí sobre la dermatitis Hemos hablado de la dermatitis atópica en toda la primera parte de este programa Y hablaste que había como un grado y había una dermatitis que la llamaste de contacto Eso es ¿Qué es eso? Pues mira, la dermatitis de contacto puede ser de dos tipos Irritativa de contacto o alérgica de contacto ¿Vale? La dermatitis irritativa de contacto la conocemos todos Pues por ejemplo, si te rozas muchas veces con una determinada cosa Te acaba saliendo una dermatitis En una zona, ¿no? Pues por ejemplo, los que hacen pesas, pues acaban teniendo en toda la zona de la palma de las manos Según qué profesión, pues tienes Eso te sale en callo Por ejemplo, ¿no? Pero también te pueden salir roces, hiperkeratosis, bueno, que al final no dejan de ser inflamaciones de la piel Los cáusticos, o sea, pues con álcalis, con ácidos, todo eso te produce dermatitis, ¿no? Cuando utilizas productos que son irritantes, ¿no? Por el manejo Y luego tienes las dermatitis alérgicas de contacto Pero las alérgicas de contacto ya es de forma específica Frente a una sustancia que el organismo reconoce Y de tal manera que esa sustancia a otra persona no le hace daño Pero a esta persona sí ¿Por qué? Pues porque tiene un reconocimiento Ya no es de forma inmediata, sino que es de forma tardía Tiene un reconocimiento como extraño de esa sustancia Normalmente es de algo que tú estás muy en contacto con ello, ¿vale? Que te estás poniendo frecuentemente De tal manera que dentro de las sustancias que más frecuentemente dan dermatitis de contacto en España Pues tenemos el níquel, tenemos el cromo, tenemos las fragancias, ¿vale? Cosas de cosmética, fundamentalmente Cosmética y bisutería, sobre todo, ¿vale? Cosmética y bisutería El níquel, sobre todo, pues está en todo lo que son las joyas En todo lo que son piercing Que ahora ya por ley tienen que tener un nivel de níquel más bajo Los relojes ya muchos ya vienen ya sin níquel Libres, porque antes daban mucho problema en la parte de atrás del reloj o de la cadena Sigue habiendo níquel, pues, por ejemplo, ya no tanto en las monedas Porque también lo cambiaron A partir, yo creo que fue del año 2000 No sé si fue del año 2010 Que cambiaron el porcentaje que había de níquel De un 25% y está bajado al 2% O sea que no pueden tocar las monedas No que no las puedan tocar, no las pueden mantener Yo hace años sí que tuve algún caso, pues, de algún paciente Que trabajaba en un sitio donde le tocaba contar monedas De las máquinas ¿De las máquinas? Sí, bueno, era un estacionamiento subterráneo De las máquinas del estacionamiento subterráneo Entonces, después de llevar mucho tiempo con las monedas en la mano Contando, pues, al final acababa con lesiones Tanto en el pulpejo de dedos como en la palma de la mano ¿Eso por qué? Pues, bueno, entre que las monedas están más pringosas Toda la suciedad que tiene eso Más el sudor, más el contacto mantenido Pues, producía Y hay otras cosas que he visto yo a lo largo del tiempo en la consulta Gente que se ducha con un gel Y ese le provoca Y que luego le provoca determinadas reacciones alérgicas, irritantes De este tipo, sería Y hay gente que luego se tiene que lavar con los chimbos Y con los jabones antiguos, naturales Tiran a ello Tiran a ello Lo que pasa es que ya no son el mismo Yo creo que ya no es el mismo chimbo que era A fórmula A fórmula ha cambiado Todos necesitan meter dentro de su formulación Sustancias que son potenciales alérgenos O sea, potenciales que pueden dar potencialmente alergia Y ya prácticamente cualquier producto que nos estamos poniendo en el cuerpo Nos va a dar Incluso estos que dicen de aloe 100% Pues también pueden llevar asociado un perfume O pueden llevar asociado algún emulgente Que nos pueda Que nos puede dar problema Lo más frecuente dentro de los cosméticos Es los perfumes La mezcla de perfumes Las fragancias que se llaman Por eso normalmente vamos a ver en las Que no quiero decir que sean malas Sino que a los que son alérgicos A esos sí, sí le están dando ¿Vale? No quiere decir ahora que no podamos utilizar Productos que lleven esto Porque lo llevamos usando toda la vida Ni digo yo que sean malos Pero son malos para los que son alérgicos Para los que son alérgicos Entonces, la mezcla de perfumes sobre todo Entonces, puede ser desde que sea un poquito alérgico A que sea muy alérgico ¿Vale? Que eso luego en el diagnóstico Se ve en el resultado de las pruebas En una escala, en una graduación También tenemos otros que son muy característicos Por ejemplo, con los peluqueros O incluso en las personas Que se ponen los tintes Los parabenos Que tanto se habla de ellos La parafenilindiamina, por ejemplo Esa está ahí presente Y en todos los tintes Por ejemplo Entonces, una sensibilización elevada A parabenos Condiciona tanto en el que manipula el parabeno Y anda cortando el pelo Y la peluquera Que te puede venir con las manos reventadas O al cliente Que en cuanto se lo pone A las pocas horas Les empieza a picar la cabeza E incluso les puede llegar a salir heridas La primera vez un poquito La segunda vez un poco más Y la tercera ya es cuando vienen a la consulta A que les digas por qué ¿Has visto alguna vez una alergia al agua? Al agua de ducha Es decir, yo he visto un caso En concreto Que me estaba recordando ahora Y era Nunca había tenido Y a partir de determinada edad Cada vez que se duchaba Te digo que sí Que eso es un tipo Eso es un tipo Lo que pasa es que no es una dermatitis de contacto Luego si quieres podemos hablar un poquitito De esto Son urticarias Son un tipo de urticaria Que se llama urticaria acuagénica ¿Vale? Que efectivamente Da con esto Puede ser Bien por la dureza del agua Bien por los cambios de temperatura Bien por ¿Vale? Pero sí O sea que la urticaria es una cosa distinta Otra cosa distinta a esta dermatitis de contacto Y se diagnostica también de distinta manera Y de todo O sea la sintomatología De esta dermatitis de contacto Es en el lugar donde tienes la exposición Normalmente Se produce Pues si es en bota En calcetín En guante Se produce Quiero decir Se ve En la zona del pendiente En la zona de De la parte de atrás Del botón del levis Para el níquel Por ejemplo Es muy característica Vista una Vistas Vistas todas El tratamiento que lleva Básicamente es Disminuir la Disminuir el picor Con antihistamínicos Tratamiento corticoideotópico Y sobre todo Evitar El producto que le está produciendo Identificar Y evitar El producto que le está produciendo La dermatitis de contacto Para hacer el diagnóstico Lo que utilizamos Son unas pruebas Distintas al PICTES Que son unas pruebas Que se llaman Epicutáneas Son unos parches Como los que Estáis viendo ahora En las fotos Que lo que se hace Es Se pone la sustancia Dentro de los parches O bien Los parches ya vienen Preparados Por un laboratorio Determinado Esos parches Se dejan puestos Pegados en la espalda Durante 48 horas Y a las 48 horas Los levantamos Para ver En qué punto Es el que está reaccionando De tal manera Que luego puede ser Desde que haya Una pequeña rojez Hasta que haya Una vesícula O sea Con líquido De una ampolla Dentro de Una ampolla Con líquido Dentro de la lesión Que sería Lo más Lo más grave De todo Para determinar Qué grado de actividad Tiene Qué grado de relevancia Tiene Con todo eso Y eso se lee A las 48 Y luego otra vez A las 96 horas ¿Vale? Estas pruebas De contacto Para Poder coger Y decirle Mira Está aquí Entonces ¿Qué hacemos? Pues tenemos Unos listados Unas hojas En las que le decimos Bueno Sulfato de níquel Sinónimos Del sulfato de níquel Sustancias que tienen Reactividad cruzada Con el sulfato de níquel ¿Dónde los puedes encontrar? En rímel En cosas que sean Azules Verdes Que tengan brillante En metales En cromados En el oro En no sé cuándo ¿Vale? O sea Que tiene Esa dermatitis de contacto Tiene tratamiento Tiene tratamiento Pero sobre todo Tratamiento Ya una vez que ha ocurrido Y tratamiento de evitación En el momento Quitarle la La sensibilización O sea Curarla entre comillas Como haríamos con los ácaros O con los pólenes O con los hongos ¿Llevan vacunas también? No Estos no Estos es evitación Y con eso El pronóstico es bueno Es bueno Claro Sí, sí Es muy bueno Es decir Ya ha identificado El mal Eso es Normalmente Siempre tienes una alternativa Ya los laboratorios Y las casas De cosméticos Se dedican A A A hacer productos Que te ponen ya Fragancias free O Sin parabenos Sin perfumes ¿Vale? Distinto totalmente Por ejemplo De la De la urticaria Que tiene un pronóstico En principio Bueno ¿Vale? Pero que son lesiones Que son muy preocupantes Incluso en la urticaria crónica Aquella que dura más de seis semanas Que se da mucho más frecuente En personas adultas Que En niños Llega a ser En algún estudio Lo hablan Como que llega a ser más Tan preocupante Como estar en lista de espera De poner tres Tres Es tremendo Y la urticaria En que A ver ¿Cómo podemos explicarles En qué se diferencia De esta dermatitis? Porque también Aparece en la piel Sí Pero el tipo de lesiones Ya no son Eczematosas ¿Vale? Sino que La lesión elemental Es una cosa Que llamamos Abón ¿Vale? El abón Que no es el jabón No Que no es el jabón Con H Sí El abón Es una Extravasación De líquido Ya sea A nivel de la epidermis O a nivel profundo Y ya le llamamos Angiodema Que produce Una sobrelevación Del tejido Como una ampolla Como una ampolla Hablaríamos más Cuando tiene líquido dentro En este caso Como no tiene líquido dentro Pues si tú lo pincharas Sangraría No saldría líquido Sino que sangraría Es una sobrelevación Que además Desaparece En menos de 24 48 horas Sin dejar lesión Que pica mucho Tanto cuando va a aparecer Como cuando está Que normalmente Se va aclarando Por el centro Y se va redondeando Depende de la extensión De las lesiones Pero porque se pueden Poner todas juntas Te puede formar Una placa entera Que ya sería una placa Ya no sería un abón Cuando se juntan Muchos abones Y lo más importante De todo Es que dura Menos de 24 48 horas En la misma localización Y en teoría No te deja residuo Esto ya te la diferencia Tanto la dermatitis atópica Como la dermatitis de contacto Como de la psoriasis Como de la mayor parte De las lesiones O sea los abones Como las fotos Que estáis viendo ahora Se reconocen Bastante bien ¿Vale? Y se diferencian Bastante bien Y estos Aparecen y desaparecen Eso es Pueden aparecer En otra localización Entonces Según la distribución Según la evolución Según Lo vamos a clasificar Y se puede clasificar O bien por gravedad Determinando Número de abones Y viendo si es leve Moderado o severo Dependiendo de 20 Menos de 20 abones Más de 20 Bueno Una clasificación que tenemos Se llama clasificación PAU O bien Lo podemos clasificar De acuerdo a la etiología ¿Vale? Pueden ser Urticarias espontáneas Y estaríamos hablando Urticaria aguda Urticaria crónica Cuando es menos de 6 semanas Más de 6 semanas Pueden ser Urticarias Atendiendo a la causa Pues pueden ser Lo que me estabas comentando antes Una urticaria acuagénica Una urticaria frígore Una urticaria vibratoria Una urticaria por presión ¿Vale? Todas esas Una urticaria solar Ahí Los medicamentos Serían la causa Una de las causas Más frecuentes De la urticaria De causa conocida Te digo por qué ¿Por qué te digo Este juego de palabras? Porque mira La urticaria La mayor parte de las veces Es idiopática Es autoinmune Ahí está Donde le decías tú No tenéis ni idea Pues muchas veces Es que no llegamos a saber Cuál es la causa ¿Vale? Pues a lo mejor Porque la desencadenó Un proceso vírico Porque lo ha desencadenado Un alimento Que estaba en mal estado Es un mecanismo De defensa del organismo Libera de repente Cantidad de sustancias Que son vasoactivas Que producen vasodilatación Y a partir de ese momento Ya Se empieza a hacer Una cadena Una cascada De la inflamación Que cada vez Se libera más sustancias Se produce más vasodilatación Más extravasación De líquido Más picor Y te va produciendo Por medicamentos Por ejemplo Por antibióticos Sí Se puede pasar Mira Los medicamentos Sobre todo Las penicilinas Mira Los medicamentos Yo casi me atrevo A asegurar Que todos Todos Pueden producir alergia Todos ¿Vale? Casi me atrevo A asegurarlo Al 100% Ahora bien ¿Cuáles son los que más alergia dan? Los más utilizados ¿Cuáles son esos? Pues los que ya conocemos Los beta-lactámicos Que son las penicilinas Y las cefalosporinas La amosticilina De toda la vida ¿Vale? Luego también Lo dan los macróleos Que ahora se están utilizando mucho La claritromicina Lo dan las quinolonas El ciprofloxacino Y demás Que se utilizan Para las infecciones Renales Pero en general Muchos Las sulfamidas Que se utilizan mucho también El segundo También están ahí Los antiinflamatorios No esteroideos ¿Cuáles son los antiinflamatorios No esteroideos? Pues el ibuprofeno El naproxeno Todos los comunes Eso es No quiero decir marcas El metamizol Vamos Todos los que se utilizan a diario Contra más Te expones a una sustancia Más riesgo tienes De desarrollar alergia A esa sustancia ¿Y alimentos? Los alimentos también Dentro de los alimentos Los más frecuentes Suelen ser Sobre todo Más en niños El tema de los alimentos Suelen ser Pues a lo mejor Tenemos el pescado Tenemos los frutos secos En los adultos También las legumbres En los adultos En los niños Suele ser la leche y el huevo Leche, huevo, pescado Naranja, chocolate A medida que vamos para allá Eso más que alergia Son histamino En el caso del chocolate Histamino liberador Y la naranja Aunque hay casos descritos En esta zona por lo menos No es muy frecuente En la zona de Valencia Y por ahí Sí que sé que hay varios grupos Que están en esto Y que además Que están trabajando muy bien En esa línea Tienen una alergia A alguna de estas cosas Y les produce esa urticaria Que ya hemos visto Que es distinto A las dermatitis atópicas O de contacto ¿Y se les puede hacer algo? Sí, sí La urticaria en principio Como te he comentado Que es casi el 80% idiopática Lo que hay que hacer Es ponerle tratamiento ¿Vale? Antihistamínico De segunda generación Que no atraviese la barrera Hematoncefálica Que no produce sedación Que no produce sueño E incluso en algunas ocasiones Cuando el componente Es ansioso Es grande Se puede asociar Un anti-H2 O sea Se puede asociar Un antidepresivo tricíclico También En algunas ocasiones Y no hay que asustarse Algunas veces Lo mismo También se pueden dar Ciclos cortos De corticoides Manteniéndolos Durante 7-10 días Cuando es muy exacerbado Y si vemos Que el paciente Mejora claramente Pues se disminuye La dosis a la mitad Y poco a poco Se le va retirando En el caso De los que Si sabemos Cuál es la causa Y le hemos encontrado Cuál es la causa Que digo Que son alrededor De un 20% En donde Las causas más frecuentes Son los alimentos Y los medicamentos Lo que habrá que hacer Es retirarle O sea Lo que tú haces Sobre todo Es demostrar Que efectivamente Es este alimento Que te lo produce En el momento En que se lo retiras Desaparece la urticaria El anisakis Por ejemplo Que hemos hablado En alguna ocasión Ese ha crecido exponencialmente En los últimos 5 años De tal manera Que está metido Dentro ya Del estándar Cuando viene un paciente Con una urticaria Yo estoy eliminando Desde entonces Estoy eliminando El pescado fresco De la dieta Ponlo fresco Pero ultracongélalo Eso O sea Pescado fresco Que lo tengo que congelar Lo compro congelado Y ya está También También vale Pero bueno El fresco Si lo congelas Tú sabes cómo ha estado Y no ha roto cadena Pero bueno Aparte de darle El antihistamínico Y retirarle Lógicamente La sustancia ¿Se llegan a curar Las urticarias? ¿O a medida que pasan Los años Desaparece? Casi 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 Si hablamos Del 60% De las urticarias En los primeros 2 meses De tratamiento Han desaparecido Vamos al año Cuando hablamos Del 80 y tantos por ciento De las urticarias Y vamos a los Tenemos que ir Casi a los 3 años Para esto Lo primero que hay que hacer Es descartar Que no haya otra causa ¿Vale? Con la analítica Y dependiendo de Aparte de hacer La anamnesis adecuada La exploración adecuada Para detectar Otras patologías Tenemos en cuenta Que la urticaria Es la cara visible De problemas tiroideas Problemas superrenales De problemas hepáticos De etiologías Infecciosas Víricas Bacterianas De parasitosis intestinales De procesos tumorales En algunas ocasiones Las menos Pero Pero que todo eso Está ahí Entonces Si nos enfoca El paciente A que puede haber Una cosa de esas Eso hay que Que determinarlo Y que quitarlo O sea que Tienen buen pronóstico Estas urticarias Pueden llegar A ser mortales Pero el pronóstico Que tienen Es muy bueno ¿Vale? Y con respecto a la edad ¿Es más frecuente En jóvenes En niños En adultos? Pues así como La urticaria aguda Es mucho más frecuente En niños Y sobre todo Y en adultos jóvenes En personas mayores Es mucho más frecuente La urticaria crónica Damos en cuenta Que muchas veces La toma de muchos medicamentos Al mismo tiempo También facilita La aparición de esto Hay que tener en cuenta Que bueno Pues hay algunos Antihipertensivos Que te lo pueden Desencadenar Incluso algún Antihipertensivo Asocia con angioedema O sea con inflamación En medio labio O inflamación de ojo ¿Vale? Pues nada Don Miguel Se nos acabó el tiempo Muy bien Te tengo que agradecer Que nos hayas Ilustrado un poco Sobre estos temas De dermatitis Atópica Dermatitis por contacto Y hemos hablado también De la urticaria ¿Eh? Como siempre Un placer Haber venido aquí A tu consulta Aquí en Emilio Pino Un placer Y muchas gracias A vosotros Y aquí terminamos Este programa De salud y sociedad En Popular Televisión Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!